¡Eso! Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra sobelana Son de la loma Y canta en el llano Ya verás Cómo no Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me las quiera aprender ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana ¡Vamos! Serán de Santiago Tierra sobelana Son de la loma Y cantan en el llano ¡Eva! Ya verás Cómo no Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la loma Mamá, yo cantan en llano Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Mamá, yo cantan en llano ¡Alfredo! ¡Alfredo! Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Mamá, yo cantan en llano Son de la loma Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Mamá, yo cantan en llano ¡Ay! Pero mamá, yo quiero saber De dónde son los cantantes Que bailan allá en la loma Y en el llano Se le hacen los importantes Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Mamá, yo cantan en llano Entonces son, son cubanos Pero son, son mi hermano Cuando cantan la rumba buena No paran en llano Son de la loma Y cantan en llano Son de la loma Mamá, yo cantan en llano Señoras y señores A la trompeta ¡Alfredo Grido! ¡Gracias! 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 Suavecito ahí. Arriba, España, España. Por poco me sale. Por poco me queda bien. Parece que estás robando guayaba, papá. Bueno, suavecito. Bueno, vamos a hacer así. Por favor, por favor. Porque yo amo eso. Todo el mundo con las manos así. Todo el mundo con las manos así. Y vamos a hacer... Yo nunca fui a cheval. Es así, ¿no? No? Ah, es así. Perdón. Bueno, bueno. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Párate ahí, párate ahí. Conmigo, conmigo. Arriba. Usted también, señorita, por favor. Suavecito. Con el caballo en la mano. Todo el mundo va a ver el cheval en la mano. Son, son, son caballo son. Vamos a hacer así. Son, son, son caballo son. Son, son, son caballo son. Son, son, son caballo son. Vamos a hacer caballo. Son, son, son caballo son. Vamos a hacer caballo. Son, son, son caballo son. Oye, caballo son son. Vamos, ¿eh? Caballo son. Oye, caballo. Caballo son. Oye, caballo. Caballo son. Súbete caballo. Caballo son. Monta caballo, a ver. Caballo son. Monta caballo, ahí. Caballo son. Caballo, caballo. Súbete caballo. Caballo son. Monta caballo, a ver. Caballo son. Súbete a caballo bueno bue? Súbete a caballo, vamos a ver Sabete a caballo, tengo resolve Caballo. Mi caballo. Caballo son. Caballo son. Caballo son. Caballo son. Caballo son. Caballo son. Caballo son ¡Vamos! Caballo son Caballo 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Caballo 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 Caballo